De la muerte No le tememos a la muerte Al menos que ella sea impaciente No la miro con mi lente Por la espalda nunca le pelo el diente Con Scribi Califer tirando siempre el rap consciente Y eso es así Te mete en tu subconsciente No hay pecado de la madre Se apuñala al vientre Ay, ay Esto es oscuro, ya lo siente acá la gente Traigan a un rival decente Que yo no veo un oponente Soy Vegeta con mi lente Poder insuficiente Ya lo entendí Es que ese rapper me dio que creo que ya lo germiné Esa semilla no da muy buenos frutos Ey, ustedes no son el fruto Son el bruto Y tampoco astuto Entonces ustedes pa' mi tienen rima Demasiado diminuto Son el bruto Y no lleva vida en la cima Por eso es que quieren tampoco salida Es una adrenalina Subestima Ustedes quieren rima Ustedes no dominan Ustedes tienen a Dios en tarima Pero que Ustedes no rima Que no suprima Pero cuya rima No de nuevo es una esquina No es que te hagas Ey, entonces yo siento el sudor El esfuerzo Porque soy el perruco de los versos Yo no soy propenso No soy Bob Marley Pero con la rima yo los prenzo Y no soy el lienzo Soy el león Que me abalanzo En la sabana Pues nunca tengo miedo A mi pienso Esto solo es un buen comienzo En el final Y nunca pienso en retroceso Nunca pienso en retroceso Pienso en un futuro De nuevo pa' que entienda Que veo yo demasiado oscuro Aunque sea criado Pongo con el dando muro Y te lo juro De nuevo Reviaré por eso Que siempre me formo así Rílicas reales Pa' que entienda califer Estudiendo la mente Que no puede entender Para que entienda Que voy a hablar con lucifer Para decir que tampoco Puedo defender Esos ángeles Tienen muchos vocablos Pero ellos nunca se enamoran De este diablo Entonces yo los mato En los estribillos Aprendan de mi vocablo Unos diablillos No pueden Nada más Los he investido Soy como Adán Y nací vestido Ay, no como tú En la esquina No rompes bases De las caras Y te dices Estás vestido Tú le dices Estás vestido Es una cosa Que también Te deja aturdido Un contenido Demasiado oscuro Y demasiado explícito Pa' que entienda Que yo hago Demasiado Es difícil No es sencillo No es sencillo Rapiar así Y por eso Es que quieren Cantar de nuevo Encima de este Muy claro que sí De nuevo Combinando Yo el estilo Con cáliz Ver de nuevo Pa' que entiendan Que tú Si quieres cantarte Hablarte Y también improvisarte Te da igual Es parte Con mi etapa Y también puedo Darte Rima Más que tú Tengo también La inclusibilidad De nuevo Cantar Esa Yo tengo el fusil No los mato A balas Los mato A cachazos Y les entierro La pala Entonces yo no soy Argentino Pero manejo La pelota Y en los barrios Nunca yo Y bala Ay, ay Yo la goleo De este centro Porque de esta mierda Yo soy El epi No rumbeo En centro Yo quiero Una mujer hermosa No japriosa Ni conocer Las zonas rosas Eso no va conmigo Yo no soy envidioso De mi amigo Si él le va bien Lo celebro contigo Y es que eso es así Hemos aprendido Yo no soy el clon Yo sí tengo Un buen ombligo Oh